Algo importante a tener en cuenta a la hora de terminar algún libro o algún curso o algún material de aprendizaje es tener claro qué tipo de información, de conocimientos o de ideas, de conceptos en general nos gustaría mantener en nuestra vida y qué otras cosas nos gustaría dominar. En nuestro proceso de aprendizaje siempre hay información que nos parece más relevante que otra. La decisión que debemos de tomar frente a esto es saber elegir sabiamente en qué cosas queremos integrar a lo largo de nuestra vida y en qué cosas quisiéramos profundizar o sobre todo dominar porque creemos o vemos ya de suyo que eso nos puede servir en algún aspecto específico de nuestra vida, ya sea profesional, ya sea relacional o social, cualquiera. Pensemos en una persona que decidió aprender historia de la filosofía. Sabemos que la historia, en general, cualquier tipo de historia en específico, en este caso la filosofía, pues tiene muchas ramas del conocimiento, ¿no? Esta persona decidió que entre toda esa amplitud de conocimientos, pues le gustó aprender o le gustaría mantener los conocimientos de la etapa antigua y la etapa moderna de la filosofía. Pero como se encuentra en el siglo XXI, en el año 2020, en adelante, pues también resulta importante investigar, y ese es un tema que le gustaría dominar, la filosofía contemporánea. Y con estos dos rubros, lo que decidió mantener de esos estudios que hizo, como la antigüedad de la filosofía y la moderna, combinados con la filosofía contemporánea, pues va a crear, va a poder crear una estructura mejor de conocimiento que no solo se estanque en la materia que decidió mantener, sino que también se actualice y se aplique a circunstancias muy concretas en la vida que está teniendo hoy en día. Lo mismo puedes generar tú con cualquier ruta de aprendizaje. Vas a aprender muchas cosas de determinados temas, pero va a haber temas que te van a interesar muchísimo más, que vas a poder aplicar en algunos u otros aspectos de tu vida, y temas en los que vas a querer profundizar, no solo porque te interesa conocer más, sino porque crees que los puedes combinar con algo que tú ya sabías, o que puedes aprender posteriormente y que te van a funcionar a lo largo de tu vida en diferentes rubros. Te lo digo, ya sea profesional, ya sea personal, ya sea social, en fin. Para finalizar esta sesión me gustaría preguntarte, ¿qué tipo de conocimientos de los que hasta ahora sabes de cualquier materia te gustaría mantener? ¿Y qué otro tipo de conocimientos te gustaría dominar o perfeccionar? Déjame en los comentarios tu respuesta y nos vemos en la siguiente lección.